Con el fin de tener un espacio para los emprendedores y productores apoyándolos para que vendan, es que la Asociación de Desarrollo Integral de La Hermosa en Pérez Celedón trabaja en una iniciativa. Se trata del Mercadito La Hermosa, el cual esperan llevarlo a cabo en el Salón Comunal de la localidad, a partir del viernes 8 de septiembre. Habrá venta de frutas, verduras, artesanía, repostería y más. En alguna sesión, la Asociación de Desarrollo, estuvimos comentando de la situación económica de la comunidad y pensamos en aprovechar esta infraestructura para implementar lo que le hemos llamado un mercadito. Eso con la intención de dinamizar la economía, que hay mucha gente que produce, que siembra cositas, y yo sé que le vendría bien venderlas. Entonces, qué más que darle la oportunidad aquí en este local para empezar con ese proyecto y esperemos que dé el resultado, que la gente se anime y que la gente nos visite también, porque la idea es no solamente darle la oportunidad a gente de aquí propia de la comunidad, sino también de otras comunidades que estoy seguro que nos van a visitar y van a venir también a ofrecer sus productos. La intención con eso es motivar a la población a apoyar a los mismos de la comunidad. Tenemos proyectado que empiece el viernes 8 de septiembre, un día antes del Niño, para hacer algunas actividades también y poder ofrecer, pues hacer una actividad que llame la atención y que la gente la recuerde también como la inauguración de ese proyecto. Bueno, la idea es que participe todo el pueblo, unos vendiendo y otros comprando. La idea, un promedio más o menos 20 para comenzar, 30. Esperamos, tenemos ya una lista de interesados, esperamos que sean no menos de 25 personas las que vengan, emprendedores, que vengan aquí a exponer y a vender sus productos. Para más información pueden comunicarse al 88 98 42 69.